¿Qué hora tenemos? ¿Estamos en hora? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Muchas gracias a todos y a todas. ¿Qué hora tenemos? 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 Voy introduciendo. Voy introduciendo alguna cosa. Voy introduciendo alguna cosa y diciendo alguna cosa. Bueno, en primer lugar agradeciendo a la organización. Yo voy a intentar hablar en castellano, pero yo soy un especialista en meter la pata cuando hablo en castellano. Por eso, si por acaso yo digo algo que para vosotros puede sonar algo raro o que pueda herir vuestra sensibilidad humana o de valores humanos, mil perdones. Lo voy a intentar no hacer, pero yo soy muy susceptible a hacerlo. Porque ya me pasó cosas muy extrañas con eso. En segundo lugar, yo voy aquí metiendo más y voy ganando confianza, lo que es un riesgo para mí. Porque si yo gano confianza en hablar castellano, esto se puede correr mal. Pero en segundo lugar, agradecer en nombre de mi municipio, obviamente, y agradecer en mi nombre personal. Para mí volver a Salamanca es muy especial porque es casi como que mi segunda ciudad preferida. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que he estado aquí. Ha pasado muchas cosas, demasiadas cosas en mi vida. Y el viaje que he venido para aquí y siempre estaba pensando que ¿hace cuánto tiempo no voy a Salamanca? Pues seguro que hace casi 20 años que no vengo a Salamanca. Y para una ciudad que me dice tanto y donde yo fui muy feliz aquí, 20 años es mucho tiempo. Y por eso me alegro y estoy realmente muy feliz por estar nuevamente aquí en Salamanca. Y claro, estar en Salamanca para mí, al lado de estos dos señores, para mí es una alegría aún más. Porque el propio tema de esta charla que vamos a tener es un asunto que me dice mucho porque, bueno, yo soy un ibérico y además de ser ibérico soy un rayano porque yo estoy y vivo a cerca de 60 kilómetros de la raya. Y por tanto yo soy un hijo o un heredero de la bola de cristal. Soy un casi enamorado de Alaska. Fue casi como que mi primer amor. Porque ella, bueno, podía ser una chica muy rara, pero que metía impacto, metía. Y por eso, ¿ya puedo? Sí, perdón. Ah, ya puedo terminar esto de hablar sin sentido, pero sí. Bueno, España para mí siempre ha sido un local de, no es un local de enemigos, es un local de bienestar. Y siempre me ha gustado mucho cruzar la frontera. Y por eso este tema de la transfrontericidad, si es que esta palabra existe, para mí siempre ha sido muy claro que es muy importante. Y por eso os puedo contar una simple historia que en 2006, cuando yo empecé esta aventura un poco loca de ser biblio-movilero, la primera cosa que yo busqué fue en este lado de la raya imaginaria. Y no puedo olvidar que el mail que envié a Clevín, en media hora Roberto me respondió. Y somos amigos, porque, bueno, somos más que amigos. Para mí Roberto es como mi hermano mayor y nos conocemos desde entonces. Y siempre que estoy con él, y siempre que estoy con mi familia, biblio-movilera desde este lado de la raya imaginaria, para mí es eso, estar con mi familia. Y siempre ha sido un abrigo seguro, un local de inspiración, de motivación constante, para hacer lo que soy hoy en día. Que es, bueno, yo no soy una figura, soy un simple bibliotecario móvil, que ama mucho lo que hace, simplemente eso. Portugal, bueno, Portugal es este rectángulo un poco colorido. Y las bibliotecas móviles en Portugal están surgiendo, resurgiendo otra vez. Hay cerca de 70 proyectos, bibliotecas móviles, que están un poco espartidas por todo el territorio nacional. Son casi todas municipales, son casi todas públicas, obviamente. Y no me voy a alongar un poco, porque sé que el tiempo está fugiendo. Y está aquí un link donde pueden saber todo, todo, sobre dónde están, cómo están, qué hacen, y dónde están ubicados en este rectángulo que está cerca del mar, y que hace frontera con vosotros, y que se llama Portugal. Bueno, las bibliotecas para mí, y de mi experiencia desde estos, yo soy bibliotecario desde el año 2000. Pero yo creo que soy bibliotecario en serio desde el año 2006, que fue el año, y principalmente desde el día 26 de junio, que fue el día en que me senté por la primera vez al volante de una biblioteca móvil. Y fue un día muy impactante porque cambió todo, todo, mi idea de lo que es, de lo que puede ser una biblioteca. Y para mí, las bibliotecas están enfrentando riesgos de extinción, porque han dejado de ser importantes en la sociedad, han dejado de ser relevantes en la comunidad, y una de las razones es que un poco han dejado de ser útiles para las personas. Y es este ejercicio, que es muy duro, que nos trae aquí, porque como bibliotecarios y amantes de las bibliotecas, creo que es muy importante que para nuestra supervivencia, que tenemos que volver a ser útiles para las personas, para ser relevantes en sus comunidades, y para volver a ser importantes en la sociedad. Solo así podremos supervivir y podemos existir. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a mí cuando me dicen que las bibliotecas, lo más importante de las bibliotecas, en este tipo de congresos muchas veces se habla, o entre colegas, entre copas, mi biblioteca no tiene dinero para comprar libros, mi biblioteca no tiene dinero para comprar ordenadores, mi biblioteca está en un edificio muy viejo, y yo me quedo así un poco, bueno, ¿será eso lo más importante en una biblioteca? ¿Las condiciones materiales? Claro, sí, podrán ser, pero lo más importante de las bibliotecas no son los libros, no son los ordenadores, no son los edificios, son las personas. Las personas que trabajan ahí, como dice Feli, donde está Feli, dice, dije muy bien que lo más importante son los que trabajan ahí, son muy importantes, pero lo que realmente importa son las personas que están afuera, que van adentro a usar y utilizar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y muchas veces hay mucha gente que pasa todos los días a nuestra puerta y no sabe lo que somos, no sabe lo que tenemos, no sabe lo que damos, no sabe lo importante que podemos ser en su cotidiano, y eso es culpa nuestra, toda nuestra. Por eso tenemos que hacer más, tenemos que hacer mejor. Y cuando tenemos que hacer mejor, no es escogiendo a lectores, escogiendo a personas que teóricamente podrán venir a la biblioteca, no, no podremos escoger a nadie, tenemos que abrir la puerta a todos, porque todos pueden ser futuros utilizadores o usuarios o lo que sean de nuestra biblioteca. Y por eso he colocado aquí personas en destaque y las bibliotecas tienen que estar muy atentas a sus necesidades, a sus deseos, a sus voluntades, a sus miedos y a sus restricciones para tentar adaptar sus servicios y sus productos, entre comillas, a estas características de todas las personas, no solo de los lectores, no solo de los no lectores, de todas, porque solo así podremos ser efectivamente una casa que es de todos, porque son públicas, y una casa que es para todos, porque somos bibliotecas públicas. ¿Y cómo eso se puede hacer? Bueno, lo que os voy aquí a mostrar ahora es un poco de lo que intento hacer desde el año 2006. Son ejemplos prácticos de lo que mi comunidad me fue pidiendo y yo sentí que la biblioteca podría hacer la diferencia en esa comunidad. Puedo estar cierto, puedo estar errado, pero estas son las cosas, son las ideas que mi comunidad, yo sentí que mi comunidad me pidió. Y esto del patrimonio material creo que es un campo fundamental en que las bibliotecas pueden ser útiles para las personas e importantes en la comunidad, porque estamos defendiendo la identidad de esa comunidad. Y si esa comunidad ve que la biblioteca defende esa identidad, creo que estamos a mostrar nuestra utilidad. Claro, esta cuestión con las nuevas tecnologías podremos ser puntos de contacto. Y esta situación de ayudar a la gente como a usar un simple móvil, por ejemplo, fue muy importante en la pandemia. En la pandemia nuestra biblioteca estuvo cerrada, pero yo y juntamente con otro colega mía nos ofrecemos como voluntarios y nos metimos en una forguneta un poco más pequeña y fuimos llevando libros, comida y fuimos llevando presencia física del Estado donde nadie más iba, y nos estábamos ahí. Y la gente confiaba porque nos conocía. Y como nos conocía, tenía confianza. Y tenía confianza por simplemente, miran uno, ¿me puedes enseñar cómo rayos se funciona esto de WhatsApp? Que mi hijo, mi nieto, me ha ofrecido esto, pero es que yo no sé qué es esto, cómo se funciona esto. Y fue impactante enseñar a un señor mayor de 80 años cómo hacer una videollamada con esto y él hablar por primera vez desde que empezó el COVID, hablar por primera vez con su hijo y con sus nietos. Cosas simples. Y una vez más, aquí la biblioteca fue útil. Hoy en día, toda la relación de ciudadanos con el Estado tiene que ver con plataformas electrónicas. Esa transmisión de información y conocimiento es hecha todo por plataformas y formularios online. Estamos hablando de una comunidad cuya población es muy mayor y que no sabe, no tiene conocimiento para hacer tal cosa. Y de manera que arreglamos esta manera de ayudar a las personas a hacer cosas tan simples como renovar el permiso de conducción renovar el carnet de identificación civil pedir una licencia para algo es información, es conocimiento. Por tanto, es biblioteca pública. Y una vez más, una biblioteca pública a ser útil para las personas y creo que puede ser relevante para su comunidad. Acoplado a este servicio de ayuda al ciudadano hay muchas cosas que tienen que ser pagas. con dinero o con otra forma de pagamento. Y hemos constituido un servicio bancario, no sé si puede llamar, para mí, ese nombre es el nombre más precioso porque en portugués el datafono, es que me suena tan bien el nombre, datafono, es que en portugués se llama ATM, es un poco frío, pero datafono, es precioso. Y tenemos este datafono que sirve para eso, para pagar todo lo que tenga una referencia bancaria y esto me puedes decir, pero hay muchas colegas mías que me dicen, pero eso de biblioteca, ¿qué tiene? Bueno, es literacía financiera, es literacía económica y si no fuera nada por eso, era simplemente una utilidad. Y una vez más, la biblioteca pública está siendo útil para las personas y relevante para su comunidad. Como la mayor parte de mis, a mí no me gusta mucho el nombre usuarios o utilizadores porque son 18 años trabajando sistemáticamente con esta gente y por tanto a mí no me gusta el nombre de usuarios, son mis amigos y en algún caso se pasan la raya de la amistad porque nos abren sus casas, por tanto en algunas personas son casi con mi familia y algunos de ellos son personas muy mayores que tienen problemas de salud y hemos hecho esta simple parcería con un otro servicio del municipio que es un vehículo similar al nuestro pero solo hace rastreos de salud y un día en una tarde a beber unas cervezas surgió esta idea luminosa y ¿por qué no? ¿por qué no juntar los dos? Y eso es eso lo que pasa. Este señor que es Carlos que es el técnico de salud viene en la biblioteca y hacemos rastreos de salud a nuestros amigos y familia que no son amigos que son amigos pero no son familia de sangre pero están ahí viven ahí y una vez más la biblioteca está siendo útil. y esta actividad fue muy importante en la pandemia por una razón muy simple porque nosotros íbamos los dos y llevábamos una cosa llevábamos la presencia llevábamos una voz llevábamos nuestra amistad y nuestra confianza pero encima de todo llevábamos una cosa que en esos tiempos difíciles era casi como oro que era información y conocimiento que era seguro que era verificado que era información de confianza porque el miedo que la gente tenía de esos tiempos en que nadie sabía de nada o muy poca gente sabía de algo nosotros como biblioteca pública llevábamos información que era segura certificada de confianza y una vez más la biblioteca fue útil para esas personas y creo que fue